A veces no hay palabras, amigo. Yo creo que si Federica y yo nos encontramos algún día, espero sí, me encantaría verla algún día, yo creo que no necesitaríamos palabras para decirnos ánimo, estoy contigo. Luego de que Federica Quijano, integrante de CABA, anunciara en redes sociales que tuvo un accidente con su hijo Sebastián, quien vive con autismo, la actriz Dacia Arcaraz abrió su corazón y mostró empatía con la cantante, pues ella también vive la misma situación con su hijo Gonzalo, de 15 años. Y sé que acaba de tener un momento muy difícil con su hijo hace poco. Realmente fue un accidente, un accidente dentro de una crisis, que uno está expuesto a cualquier cosa, a un accidente que no nada más te lastima un brazo o me corto el pelo para evitar que tenga manera de agarrarme o de hacerme algo. Puede surgir accidentes más graves. Desgraciadamente los papás especiales estamos un poquito más expuestos a este tipo de situaciones y el niño no está controlado en una crisis. Dado que su hijo Gonzalo vive con espectro autista, se ha enterado de casos que le han roto el corazón. Uno expone esto para decirle a las personas, sobre todo en el caso de Federica, las mamás solas, con niños con discapacidad, que no están solas. Daza confesó que en ocasiones le ha llegado a tener miedo a su propio hijo, quien mide casi dos metros y pesa alrededor de cien kilos. ¿Le tienes miedo a tener miedo? Sí. ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes miedo? La verdad, sí. Y es feo decirlo, pero sí. A veces sí. Cuando está así me da pavor. O sea, me va a decir, mae, no la cuento amigo. Estoy en terapia. Yo también estoy en terapia porque yo creo que es muy importante que uno como papá esté en terapia. Me ha ayudado muchísimo para sobrellevar estos miedos. Y le mandó este emotivo mensaje a la integrante de Cámara. Yo creo que con un abrazo y mirarnos a los ojos no necesitas hablar. O tomarnos de la mano es... Ya lo sé, ya sé lo que está pasando, ya sé, ya lo sé. Sabemos lo que vivimos sin necesidad de hablar. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Que es justo lo que platicábamos ese día, Federica, lo que quiere es visibilizar esta situación al igual que Dacia. Y yo a veces me pregunto a toda esa gente que se les va encima con este dedito juzgón, ¿no? Si es válido que una mamá diga, estoy cansada, no puedo. ¿Por qué no es válido decir, a veces le tengo miedo a mi hijo? ¿Por qué me supera en fuerza? ¿Por qué no es válido decir eso? ¿Por qué no es válido? Yo no vi, o sea, porque mucha gente decía, es que no tenía por qué exponer al niño. Al niño no lo subió. Si ella hubiera grabado ese momento y lo comparte, no, entonces tal vez podrías preguntarte el por qué simplemente está relatando lo que sucedió. Porque además hay muchos casos de papás que se niegan a aceptar la realidad. Hay muchos niños que sus padres no quieren aceptar lo que están viviendo y es tiempo de terapia perdido. Entonces, ¿qué mejor que tener estos testimonios para poder saber por dónde? Y mira, Dacia dejó su carrera, dejó su país, su marido dejó su trabajo, entró a trabajar en un taxi de aplicación para tener el tiempo de estar con ella, sobre todo en los momentos de crisis para poder contener al chavo. Entonces, eso se llama amor. Creo que no debemos de ser tan ligeros al juzgar. No, porque si están diciendo que mide dos metros y pesa 100 kilos, pues si no está el marido, por eso ella le tiene miedo, imposible que ella lo pueda contener con un abrazo. No, 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 no hay manera. Pero espero que con el tratamiento adecuado, las terapias a tiempo, pues se puedan ir aminorando las crisis. Sí, y el que ella diga, no te voy a mentir, sí, a veces no, cuando entra en crisis no significa que no lo ame, no significa que no esté ahí para él, no significa que no esté haciendo lo mejor para su hijo, porque además uno como papá siempre trata de hacerlo mejor, nos equivocamos, pero siempre tratamos de hacerlo mejor. Siempre, y en todas las edades, en todas las edades y en todos los tamaños.